Bienvenidos a los tutoriales de GESPROY 3.0. En este video les vamos a presentar la información que pueden consultar en el módulo de aprobaciones con pendientes, al cual podemos acceder dando clic en aprobaciones con pendientes ubicado en el menú principal. En este módulo el usuario podrá conocer información estratégica asociada a aspectos administrativos pendientes por cumplir en los proyectos aprobados y que son necesarios para iniciar la ejecución dentro de los cuales se encuentran. Proyecto sin ejecutor asignado, que corresponde a los proyectos que una vez aprobado se ha asignado el ejecutor por parte del OCAD, no ha sido enviado o asociado a la carta de aceptación del ejecutor en SWIFT y por lo tanto no ha surtido el proceso completo para migrar a GESPROY. Proyecto sin certificado de cumplimiento de requisitos, que corresponde a los proyectos que no han acreditado ante la Secretaría Técnica del OCAD, los requisitos establecidos por la Comisión Rectora para iniciar la ejecución. Y proyecto sin inicio del proceso contractual, son los proyectos en los cuales no se ha suscrito el acto administrativo de apertura del proceso precontractual o acto administrativo unilateral que decreta el gasto o con información migrada desde SPGR sin registro de la información precontractual en GESPROY. Para cada uno de estos aspectos, el balance general nos muestra el valor SGR, el valor que la entidad aporta, el valor total, el número de proyectos y el porcentaje de proyectos que corresponde al número de proyectos relacionado con cada aspecto en relación con el número total de proyectos con aprobaciones con pendientes. En la parte inferior de la pantalla se presenta el detalle para cada uno de estos aspectos. Para proyectos sin ejecutor asignado, nos muestra el BEPIN, el nombre, el valor SGR, el valor que la entidad aporta y el valor total. Y para proyectos sin certificado de cumplimiento de requisitos y proyectos sin inicio del proceso contractual, nos indica BEPIN, nombre, valor SGR, valor total y el estado del proyecto. Para cada una de estas tablas, el módulo nos permite separar la información para verla en la pantalla completa y también exportarla a un archivo de Excel. El propósito de este módulo es brindar información para que se culminen las gestiones administrativas de los proyectos aprobados y evitar así alertas asociadas a la liberación automática de recursos. Y aquí culmina el video correspondiente al módulo de aprobaciones con pendientes.